Y no solo hay gazapos nuevos, también tenemos flores nuevas. Vean, ahí hay una flor naranja, muy bonita. Por acá tenemos girasoles y muchas, muchas flores de tomate. Cuando hacemos un nuevo bancal o jardinera, con restos de podas, de ramas, de maderas, de hojas secas, con guano de los conejos, de la cama de las gallinas, la mayoría espera a que todo esto se degrade antes de empezar a sembrar. Pero yo no lo hago así, yo voy sembrando de inmediato. Lo que se va a dar bien, se adapta perfecto. Y lo que no, pues va a formar parte también de todos esos microorganismos que viven dentro de este bancal y que conviven aquí. Y bueno, la mayoría de las veces todo va resultando muy bien. Vean, aquí están los dos estropajos que trasplantamos, las jícamas. Hay que cuidar los insectos que luego andan aquí, pero la ventaja que tiene el ir incorporando todo esto es que van creciendo cosas que ni siquiera esperamos, como este cítrico que está aquí, que ese sea limoncito, no sé. Bueno, crece también sorgo por todas esas semillas que vienen de la cama de las gallinas. Pero vean cómo están las jamaiquitas, muy bien. Por aquí viene creciendo un chícharo que nos sembramos. Acá atrás están creciendo más plantitas y va creciendo mucha diversidad, que no necesariamente es de lo que plantamos, sino es de lo que viene en toda esta riqueza de los materiales que hemos incorporado. Vean, ahí está la jícama y esta plantita que ha crecido aquí. Yo no recuerdo tenerla en el jardín. Se ve muy hermosa, no tengo idea de qué sea, pero ¿a poco no se ve bellísima? Con esas hojas grandes, largas y además hojas redondas. Veamos en qué se convierte eso. Pero vean, la mayor parte de los materiales todavía se ven aquí. Al hacer espacio para poner las plantitas, pues teníamos dificultad porque no se ha desbaratado todavía, no se ha convertido en tierra. Pero aún así las plantas están creciendo de una manera genial. Y vean, aquí viene creciendo mucho más sorguito. Vamos a tener más alimento para las gallinas. Entonces todo se va transformando de manera circular. Esto era cama de las gallinas y se transforma nuevamente en alimento para ellas. Ya en cuanto crezca un poco más, vamos a ir haciendo una limpieza. Se las damos a las gallinas a comer para que lo vuelvan a transformar y volver a aportar. Quizás no en este espacio porque ya tiene bastante. Creo que hasta de más le pusimos mucha gallinaza. Y a mí me hubiera gustado más mezclarlo. Estoy esperando que se baje un poquito. Todo esto tiene que ir bajando para agregar más tierra que ya no tenga tanto nitrógeno. Y pues irla mejorando poco a poco. Pero por lo pronto aquí van creciendo muy bien nuestras plantas de Jamaica y muchas otras cosas más. Les mando un gran saludo y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!